Tengo ya el gusto de platicar con Sabina Berman. Sabina, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Bien, Sabina. Viendo lo que sucede en este nuestro país, con complicaciones, con marchas, con protestas, con mucha discusión, y leyendo lo que pusiste ayer en Twitter y preguntándote cómo ves lo que sucedió ayer, qué reflexiones después de lo que has tenido de respuestas en el propio Twitter. ¿Cómo ves lo que sucedió ayer, Sabina? Mira, Julio, yo he llegado a una imagen. Hay que imaginarse un río que tiene distintas corrientes de agua que fluyen en una sola dirección. Y adelante hay una roca que parte en dos las aguas y que las hace enfrentarse más adelante de la roca y chocar entre sí. Yo creo que eso es lo que nos está pasando a las mujeres en este país. La mayoría de las mujeres somos feministas. La mayoría de las feministas ciudadanas y las feministas con cargos políticos queremos el aborto legal y seguro en todo el país. Pero hay una roca que nos divide y nos está confrontando. Eso es lo que está pasando. Las mujeres del gabinete se declararon desde un principio como feministas y en pro del aborto legal y seguro en todo el país. De hecho, durante la campaña electoral, la mujer del gabinete con mayor rango, Olga Sánchez Cordero, que fue la jueza de la Suprema Corte que abogó por las causas femeninas durante décadas, se declaró abiertamente por el aborto despenalizado y prometió que iba a suceder tan pronto como tomara el poder Morena. Bueno, las legisladoras de Morena también y la mayoría de los legisladores de Morena también están en pro del aborto despenalizado. Existe ya una ley redactada sobre el aborto despenalizado, legal, seguro en toda la república, al que se han comprometido a votar Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el PRD, parte del PRI. Y oh sorpresa, quien no quiere que se vote es Morena. Eso es lo que está pasando. Hoy Lorena Villavicencio, diputada de Morena, escribió un tuit muy elocuente, dirigido a Porfirio Muñoz Ledo, donde explica que Malgado, el jefe de la bancada de Morena, es quien ha traspapelado la llegada de esa votación. Traspapelado. Sí, que lo ha aplazado, mira que lo tengo por acá, si quieres te lo leo tal cual dice. Dice, Porfirio Muñoz Ledo, dice Mario Delgado que es ahora aliado del movimiento feminista en su campaña, cuando nos ha impedido aprobar la despenalización del aborto, el cual se ha pospuesto cada periodo de sesiones sin razón alguna, incluyendo su reforma constitucional que impulsaste. Entonces, hay una roca, hay una instrucción en alguna parte que está impidiendo que este movimiento popular feminista que goza del acuerdo de la mayoría en las cámaras tenga sus consecuencias reales. Bueno, hay una instrucción, es muy claro que hay una instrucción que está impidiendo que Morena sea leal a sus promesas de campaña en cuanto al asunto del aborto. Podemos especular quién o qué es esa roca. Si tú me preguntas, yo especularé, en condición de que estoy especulando, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿qué es el presidente? ¿qué es López Obrador? ¿Y por qué lo especulo? Porque fue la misma historia cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Nunca se pudo aprobar el aborto legal y seguro en la Ciudad de México en su periodo. En cuanto salió él y subió a la jefatura de gobierno Marcelo Ebrard, así en un instante se aprobó y salimos las feministas a celebrarlo. Entonces, podría ser que es el presidente que por razones personales suyas está impidiéndolo. Si no es él, pues yo ya no me imagino quién, porque al arzobispo primado de México no le veo el poder. Ajá, a Sabina... Sobre Morena para hacerlo. Sí, dime. Perdón, Sabina, no, no. Adelante, adelante. No, digo que no veo otro personaje o otra fuente para esa instrucción de impedir que suceda. Y estamos viviendo una pesadilla de la que podemos despertar en un instante. Sí. Sabina, hay dos argumentos que veo entre quienes impugnan posiciones como las que tú planteas. Unos dicen, ¿por qué protestan en la Ciudad de México si en la Ciudad de México está despenalizado el aborto? Es una provocación. Y por otro lado, hay quienes hablan, pues, de los actos de violencia que se produjeron ayer y que dicen que deslegitiman este movimiento. ¿Qué opinas, Sabina? Bueno, que es falta de información. Lo que se está buscando es una ley nacional. Entonces, los poderes federales residen en la Ciudad de México. El presidente reside en Palacio Nacional, que está en el Zócalo, que es hacia donde iban las marchistas. La violencia, ahora la violencia. ¿Hay infiltradas en el movimiento feminista? Pues, seguramente las hay. O sea, yo no conozco ningún movimiento popular multitudinario donde no haya infiltrada tratando de hacer cosas. O sea, seguramente lo hay, pero no es lo que está manejando el movimiento feminista. Si uno observa lo que pasó con las marchistas, eran 600, son poquísimas. Solo he explicado el número porque estamos en época de pandemia. Estas mujeres, en general jóvenes, caminaron por Avenida Juárez y a la altura de Bellas Artes, las detuvo un batallón de policías mujeres, que estaba cerrando totalmente el paso. Le estaban impidiendo su derecho de llegar al Zócalo. Es el centro del centro político del país. Tienen derecho de ir a manifestarse allí. Las rodearon, las encapsularon. Según los relatos testimoniales que se han venido publicando, eran tres mujeres policías por cada manifestante. Y entonces, ya cuando las tenían encerradas, después de una buena hora de encierro, las mujeres empezaron, sí, a insultar, a desesperarse. Se lanzó una bomba molotov. Y las policías reaccionaron con una extraordinaria fuerza, con un exceso de fuerza. Vaciaron varios, este, ¿cómo se llaman? Extintores de incendios. Exacto, sobre las manifestantes. Según los relatos, el aire era tan blanco que no se podía ver a 50 centímetros de distancia. Esto es lo que pasó. ¿Quién ejerció la violencia? Ahora, yo quisiera enfatizar, Julio, esto es la espuma de este encontronazo. Si nos vamos a esos detalles, nos vamos a perder y nos vamos a salir de la posibilidad de darle remedio a esto. Yo creo que hay que sostenernos en la semilla. ¿Por qué está sucediendo esto? Y ese es el punto, Sabina. La verdad es que diariamente tú y yo y quienes nos asomemos a las redes sociodigitales, vemos constantemente los reportes de agresiones a mujeres, de mujeres desaparecidas, golpeadas, y con un nivel de violencia creciente hasta niveles bárbaros. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué nos pasa como país? Y a lo que te llamo es a una reflexión, como tú dices, Sabina, más allá de la espuma. ¿En el fondo qué hay? En el fondo qué hay. Bueno, estamos viviendo épocas muy violentas en el mundo, particularmente en México, y las primeras agraviadas por la violencia son las mujeres, que estamos educadas para no ser violentas. Desde que tenemos un año de edad nos enseñan a sonreír, a llevarnos bien con el prójimo, entonces somos las más fácilmente atacadas. El nivel de violencia en México yo creo que es insostenible y afortunadamente tenemos un movimiento feminista, porque si no, esto estaríamos hablando prácticamente, voy a usar una palabra fuertísima, pero de un genocidio. 11 mujeres son asesinadas a diario. Hoy me decía una amiga feminista, socióloga, me decía que no, que la cifra ya es de 12. Es decir, en los dos años en que ha gobernado Morena, ha escalado dos asesinatos diarios de mujeres. ¿Cómo es posible que no lo consideremos una situación de urgencia? Que nada más las mujeres y los hombres que aman a las mujeres lo estemos considerando. Yo creo que ninguna consideración alcanza para no tomar acciones directas sobre lo que está sucediendo. Las chavas, Julio, si tú tienes entre 14 años y 30 años, salir de tu casa y salir a la calle es arriesgar la vida. Yo tengo amigas de 30 años, de 25 años, que no se atreven a tomar un taxi, ni siquiera un Uber, que si van en la calle y se acerca un hombre empiezan a tener un ataque de pánico. Ese es el país en el que estamos viviendo. Cuando acusan a las feministas de que tiraron una bomba a Molotov, lo lamento, pero yo no me puedo distraer en un detalle en medio de una guerra contra las mujeres, en donde el 99% del tiempo somos perfectamente pacíficas. Violencia institucional o violencia social que está generando la reacción de las mujeres. Y te pregunto esto, Sabina, un movimiento que a mí me parece que es plenamente identificable con la izquierda en términos teóricos y prácticos, como es el del feminismo y las mujeres. Hoy está etiquetado, me parece a mí que en este reacomodo de posiciones por cuestiones partidistas, de pronto se le acusa a ese movimiento de ser de derecha y de querer desestabilizar, golpear y tirar al propio gobierno del presidente López Obrador. Esto es una broma. Yo no conozco a alguien que lo tome en serio, excepto al presidente. ¿Cómo puede ser de derecha? ¿Cómo puede ser conservador el movimiento de más vanguardia de hoy en día en la especie humana? El feminismo es la revolución internacional que más está cambiando nuestras circunstancias. Es lo contrario de conservador. Es lo que quiere cambiarlo todo. Entonces, no tiene sentido. Después, sí, yo recuerdo cuando hicimos la marcha, Julio, porque el feminismo tiene sus maneras de actuar desarrolladas a través de 100 años de trabajo de muchas generaciones de mujeres. Hay acuerdos tácitos que todas respetamos. Por ejemplo, no hay líderes. Las cosas se deciden, ahora sí que como los indígenas, por la suma de voces que apoyan una moción. Cuando decidimos ir a la marcha el 8 de marzo, que esto fue una asamblea de cientos de mujeres a través de los Whatsapps y ir después a la huelga, recuerdo varios mensajes de mis amigos de izquierda diciéndome que Felipe Calderón nos organizaba. Y no pude sino lanzar una carcajada porque si Felipe Calderón fuera capaz de organizarnos, pues ya tendría su partido, ¿no? Es más, México Libre ya sería el partido mayoritario del país. Somos más feministas que morenistas, para decirlo rápido. Y están sufriendo ahora mucho obradorismo. Que son todas las obradoristas, por cierto, todas las mujeres obradoristas son feministas. Y estas desdichadas de este matrimonio que se está divorciando, creo que son las más indicadas para darle resolución. Yo creo que se tienen que sentar a hablar con esos líderes o ese líder que está impidiendo que esto fluya amorosamente. El feminismo y el obradurismo que son aliados lógicos, ideológicamente y tácticamente a los dos movimientos les conviene ir de la mano. Yo encuentro que debe haber alguna algún impedimento muy externo a la izquierda que está operando aquí. Algo así como una idea evangelista del sitio de la mujer. Y me hace recordar un momento en 1974 donde Giscard Testam, el primer ministro de Francia tuvo que firmar los papeles de la nueva ley que despenalizaba el aborto y el Papa entonces Juan Pablo II lo llama al Vaticano y le pide que como católico interrumpa la aprobación de esta ley y Giscard Testam como lo narra en su biografía dice que le contesta al Papa como católico estoy en contra del aborto. Como primer ministro no es mi función opinar imponer mis opiniones morales sobre el conjunto de mi sociedad hay mecanismos democráticos que ya han elevado esto a una ley y mi función es hacerla respetar lo escribe y creo que queda para la historia una decisión que ahora yo creo que el presidente López Obrador debería asumir. Casi entiendo aunque obviamente tú lo planteas con mucha precisión Sabina pero casi entiendo como que estás planteando que hay un aire evangélico en las decisiones del poder del Estado mexicano específicamente del gobierno federal que sería la que estuviera frenando esto por consideraciones religiosas personales estoy 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 especulando ahora sí que estoy inventando pero es que no encuentro otra razón desde cuando aquí Mario Delgado tiene algo en contra del aborto desde cuando aquí Claudia Sheinbaum que es una feminista impecable hasta ahora ha sido una feminista natural sin ninguna duda en su feminismo y su adhesión a lo que busca el feminismo desde cuando aquí Malum Micher que ha sido líder feminista maestra de feministas está silenciosa ante lo que está sucediendo Olga Sánchez Cordero que como magistrada de la Suprema Corte fue la persona que impulsó las leyes pro mujer más avanzadas de este país no encuentro otra otra razón no sé según tu análisis que podría estar operando allí bueno pues yo coincido contigo Sabina en el sentido de que hay en el pensamiento político de Andrés Manuel López Obrador siempre ha habido una parte que es de izquierda de defensa de los desposeídos de una lucha social muy clara y hay una constante constante vocación religiosa explícita en actos suyos desde ceremonias religiosas que él ha participado incluso siendo ya presidente de la república hasta la constante invocación de símbolos y referencias religiosas en actos del poder público del poder del Estado mexicano de tal manera que pues sí a mí me parece que el segmento de pensamiento conservador del presidente López Obrador le impide entender y atender una demanda que debería de estar en su propio radar político dentro de la izquierda o dentro de la centro izquierda pero en fin Sabina Sabina ¿qué opinas de la postura de Claudia Chainbaum al señalar ayer a una empresaria o una directiva empresarial como financiista de la toma de la CNDH insostenible insostenible Julio creo que está entre la espada y la pared doña Claudia Chainbaum y está improvisando ahí lo que lo que puede este no, no tiene ni pies ni cabeza esta joven empresaria joven ejecutiva de una empresa pues les llevó víveres en un coche de lujo como dice Claudia Chainbaum como cierto añadiera a su feminismo un agravio una mujer especialmente guapa que es feminista como son feministas todas las mujeres entre los ocho años y los treinta yo no conozco una que no sea y digo desde los ocho años desde la escuela desde sus casas sus mamás sus abuelas hasta sus padres les enseñan feminismo bueno si así fuera si esta mujer es financista de las feministas pues este se deberían preocupar muchas mujeres y hombres que llevaron víveres a las mujeres de la CNDH y que les mandaron dinero a las cuentas deben ser cientos yo de amigas yo te puedo contar de treinta que les han llevado víveres no lo veo sostenible yo escuché con mucho cuidado su argumentación y no veo donde donde está realmente ese dato que nos hace ver a esta mujer como la líder de las feministas o la financiista única que además tiene el pecado de trabajar en una empresa privada imagínate yo no lo veo ni pie ni cabeza creo que Claudia está en un de nuevo hay una instrucción ilógica en todo este asunto yo creo que si no nos desviamos de este nudo secreto no dicho nos vamos a perder y es muy peligroso si recuerdas el 68 no me lo vas a recordar tú tú lo viviste en carne propia el 68 de pronto se perdió en una masacre por este tipo de malinterpretaciones interesadas por ciertos personajes ¿no? Echeverría operó para enturbiar la comunicación entre el presidente y el movimiento estudiantil y eso derivó en una masacre o sea que yo no lo tomaría con levedad lo que está sucediendo Sabina realmente a mí me impresiona el caudal de críticas que genera el tocar el tema del movimiento feminista en el chat de esta transmisión que es a través de YouTube pues está no alcanzas a detener la lectura en un solo mensaje porque están fluyendo 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 y la mayoría son de un rechazo absoluto casi hasta verbalmente violento de estas posiciones acusando de violencia de desestabilización de manipulación de mil cosas y sé que la mayoría de quienes asisten pues al chat de estas transmisiones pues es gente con una posición de centro izquierda progresista de izquierda y sin embargo me pareciera Sabina que este tema o no es bien entendido a plenitud o se ha distorsionado ya por esta estas estos fragores partidistas electorales en los cuales vivimos en los tiempos recientes pero ¿qué opinas de que tanta gente de pensamiento progresista o izquierdista repudia y repele terriblemente todo todo el movimiento feminista? Pues sí este este es el resultado de crear una división entre los dos únicos movimientos populares del país va a ser muy fuerte yo entiendo que la gente de izquierda sobre todo hombres que no están suficientemente enterados del movimiento feminista y por qué lo estarían este nosotros les agradecemos como decía la cuesta recién muerta en Estados Unidos Ruth se me está yendo Kingsburg decía nada más les pedimos que nos quiten la bota de encima del cuello con eso eso cualquier hombre que le quite la bota del cuello a las mujeres que lo rodean ya hizo mucho feminismo muchas gracias pero dentro de ahorita sienten que les estamos que nos estamos enfrentando al movimiento popular obradorista y fíjate te lo está diciendo una persona que ha apoyado consistentemente el movimiento obradorista bien soy feminista y esto que me está pasando a mí estar entre las dos aguas y recibir el encono del lado obradorista le está pasando a las mujeres obradoristas feministas ahora son muy numerosas deberían parar esto si muy rápido en una semana podemos estar hablando de que el yunque está operando en el feminismo y mucha gente se lo va a creer a mí no me gusta como lo estaban manejando los los morenistas de la cúpula creo que más bien deberían ir al origen ser responsables porque ¿qué va a pasar? el feminismo no se va a callar porque nos difamen porque hayan otras policías enfrentadas con feministas es demasiado grande el movimiento pensar en cuatro años de confrontación es un espanto vamos a perder mucha energía y de verdad es innecesario como bien decías ideológicamente son movimientos que deberían estar juntos trabajando juntos ¿qué piensas que se puede hacer Sabina Berman aunque no necesariamente nos toca a nosotros proponer las las ideas de solución pero en un terreno tan complicado ¿qué crees que deba hacerse Sabina? creo que caray qué difícil yo lo más inmediato que me imagino que son las mujeres obradoristas feministas reuniéndose rápidamente hoy mismo mañana mismo y haciendo una estrategia para regresar a la semilla oculta esto mira platicando en corto con ellas todas te dicen que ellas quieren aprobar la ley todas te dicen que les molesta mucho este estado de tensión y que es artificial que es artificial que no viene desde adentro del obradorismo esto es exógeno ahora sí que es infiltrado pero como comentaba posiblemente es infiltrado es una ideología infiltrada dentro del obradorismo bien pues pues va a estar complicado lo que sigue Sabina faltan muchos episodios hoy mismo estaba anunciada una nueva manifestación de mujeres afuera de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y Claudia Chambo me está convocando a una reunión con representantes de sociedad civil de feministas para tratar de esclarecer las circunstancias de ayer y proponer un diálogo pero pues me parece que pase lo que pase y se diga lo que diga este movimiento del feminismo no va a frenar en su exigencia a veces desorbitada o desproporcionada puede considerarse en algunos casos pero finalmente en la exigencia fundada de que haya atención a la continua agresión insostenible de mujeres no solo en los niveles de violencia diaria de 11 personas como lo has dicho sino en lo constante en lo cotidiano en el transporte público en la vida cotidiana en el caminar por las calles Sabina así es que creo que va a seguir adelante este movimiento si que lástima ojalá estemos equivocados y ojalá si se da esta súbita iluminación de las partes de decir saben que no necesitamos esta guerra es incrata para ambas partes bien Sabina pues gracias por la oportunidad de platicar contigo y pues muchos temas quedan pendientes para que sigamos reflexionando más adelante Sabina buenas tardes Julio gracias como siempre hasta luego Sabina Berman hasta luego gracias gracias